Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Yeezy Vlogs y hoy les traigo el reto de la papa. Sí, ya lo oyen, el reto de la papa. Esto es un reto que lo comenzó una cubana que vive en Italia que se llama Morena, el canal se llama Morena Vlogs y ella nominó a otra cubana que también vive en Italia que se llama Miri Vlogs y Miri Vlogs me nominó a mí. Así que hoy yo tengo que pelar una papa, esta papita la tengo que pelar y en redondo, así, 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 y que no se me corte la cáscara. Y si no lo logro, tengo que tomarme un shot, un limón completo en un vasito así, así de truco truco. Así de truco, me la pusieron fea. Bueno, si les va gustando, déjense ahí para que se divierta un poco. Primeramente los invito a los que no se han suscrito que se suscriban, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un video y que me den mucho like y que compartan en sus redes sociales para así que nuestra familia crezca. Y sin más preámbulo, vamos a empezar. Bueno, mis amores, voy a empezar a ver cómo me va. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!